Momento de Portfolio Nivel 1 y acá van a ver cómo posa una modelo, cómo es capturada por la cámara de nuestro director. Y si vos estás viendo la tele y querés ser él o la protagonista de una sesión de fotos así, te recuerdo que estás a tiempo de inscribirte para formar parte de la escuela de Nivel 1. Así que cuando vos quieras, Beto, vamos con el Portfolio de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.